Hay personas que son estreñidas y pasan 5, 6, 7 días o más sin ir al baño y todos esos días pasan acumulando toxinas, siendo estas toxinas potenciales para producir inflamación y producir daño en nuestro organismo. Las personas obviamente están evacuadas, se sienten cansadas, se sienten distendidas, van a tener mucha flatulencia, van a tener mucho dolor abdominal, distensión abdominal y todo gracias a la acumulación de estas toxinas y del estreñimiento. Tenemos que lograr ir al baño todos los días. Hemos dejado pasar y tomar y tomado como natural que tenemos que ir al baño cada 2 días, cada 3 días. No, lo natural y lo normal, lo que tenemos que normalizar es ir al baño todos los días. Y para eso tenemos que crear un hábito.